Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda Cuponeando y más con María SB. Mi compra la realicé aquí, hoy en este día, ¿ok? Y hice el especial de los productos Revlon. Compras $15 y te dan $10 en Catalina. Catalina. Y pues, los dos productos son $19.98. Utilicé un cupón BOGO. Compra uno y el segundo es gratis. Tiene que ser un producto para tus ojitos o para tus labios, ¿ok? Yo decidí agarrar, pues, dos para los ojitos. ¿Por qué? Yo no encontré nada para los labios. Así es de que hice dos compras por separado. Y con el cupón que utilicé del BOGO, me queda a pagar, después del cupón, $11.54, incluyendo taxis, $1.55. Usé $10 en puntos, usé puntos para pagar. De mi bolsa pagué $1.54, pero yo recibí $10 para atrás, ¿ok? Haciendo esta compra por la cantidad de $1.54. Ya recibiendo mi Catalina, que me toca pagar, pues, los taxis, ¿ok? Que nadie se salva. Y donde no les cobran taxis, pues, qué padre, ¿verdad? Mejor para ustedes. Y la segunda fue exactamente lo mismo. Aquí tengo el cupón, el recibo. Como puedes ver, fue a las $9.38 esta. Y la otra fue a las $9.36 el día de hoy, ¿ok? Así es de que ya no te explico de la otra, porque, pues, ya sabes cómo fue el proceso. Eso, idénticamente, fue el mismo proceso. Y para las personas que me pregunten, ¿puedo pagar con puntos? Sí, puedes pagar con puntos, ¿ok? Bueno, nos vemos y hasta la próxima.